Andalucía es un referente en igualdad y esto no sería posible sin el trabajo de su gente. En el Instituto Andaluz de la Mujer llevamos más de 30 años construyendo caminos de igualdad, desde las primeras piedras de mujeres pioneras extraordinarias como Carmen Olmedo, hasta la labor de todas las mujeres, hombres e instituciones premiados en estas 25 ediciones de los Premios Meridiana e indudablemente con las personas e instituciones ganadoradas este año. En esta edición son 16 las personas e instituciones que recogen este prestigioso Premio Meridiana, un reconocimiento por parte del pueblo andaluz por su compromiso y activismo feminista en distintos sectores y ámbitos, pero siempre persiguiendo el mismo objetivo, la igualdad entre mujeres y hombres. Por ello queremos que este galardón se acompañe de reconocimiento, visibilidad y agradecimiento. Es para mí un auténtico honor y orgullo compartir y disfrutar este premio con cada uno de los premiados y premiadas. Y es un placer también compartir inquietudes, trabajo, metas y sueños con personas como María Jesús, Juan Ignacio, Laura, Fátima, Carmen, Esther, Marisa, Clara, María y entidades como Asma, Páginas Violeta, Carigenia, La UMA, El Saz y Asobra. La grandeza de su labor, su trayectoria y su compromiso es lo que hacen merecedores de este reconocimiento. Siempre estaré a vuestro lado en la lucha contra las violencias machistas y en la construcción de una Andalucía más justa, inclusiva e igualitaria. Andalucía es feminista.